¡Feliz! ¡Sabe que todo el mundo! ¡Con suerte, sin suerte! Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso Eso no paso Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso Eso no paso ¡Sabe que todo el mundo! ¡Sabe que todo el mundo!